Austria, elegante como su música. La atracción de Salzburgo es una mezcla de la ciudad vieja. De las numerosas iglesias espléndidas y de las antiguas casas burguesas con exquisitas fachadas. Grandes construcciones suntuosas de los príncipes arzobispos, la fortaleza que lo domina todo y la presencia siempre y en todas partes de Wolfgang Amadeus Mozart, hijo ilustre de la ciudad. Y también el paisaje encantador en el cual está situado Salzburgo, entre dos colinas urbanas de bosques que le dan a la ciudad diversos puntos de observación. Separada por la cinta azul del río Salzach. La fortaleza Hohenzahlburg, monumento característico de la ciudad, es la más grande y mejor conservada en Europa. La construcción fue empezada en 1077, bajo el arzobispo Gebhardt. Fue ampliada y reforzada con torres, bastiones, muros y trincheras, hasta el siglo XVII. La fortaleza tomó su aspecto actual, en el siglo XV, bajo el arzobispo Leonhard von Keuschkack, que la hizo habitable, la decoró exquisitamente y le dio su aspecto gótico tardío. En todos los muros de la fortaleza se puede ver su símbolo, una remolacha. En el muro exterior de la capilla de la fortaleza se encuentra su relieve en mármol rojo de adnet. Un funicular fijo le lleva cómodamente al bastión Hasengrabin. El pintoresco patio interior de la fortaleza, con su gran tilo, la cisterna y la capilla de San Jorge, así como diferentes puntos de observación, son accesibles sin guía. Al bajar de la fortaleza, y hacia la derecha, se llega a la abadía Númberg. Es el convento de monjas, más antiguo al norte de los Alpes. Fue fundado por San Ruperto en la estribación este del cerro de la fortaleza. Esto le da atracción a Salzburgo. Por el norte y el este está rodeada por la planicie de lagos del Trumer y el Salz Camergoot, con numerosos lagos, playas de aguas claras y famosos lugares de vacaciones. Por el sur y el oeste, las estribaciones de los Alpes orientales, con picos nevados como un imponente escenario. Una delicada mezcla de cultura, arquitectura, música y naturaleza. La calle Getreigaze es la calle principal de la ciudad burguesa medieval. Es hoy una de las calles comerciales más importantes de la ciudad de Mozart y es frecuentada por numerosos turistas. La estrecha calle es famosa por sus variados letreros de la más fina cerrajería, en partes dorados, de las firmas y gremios de artesanos que una vez vivieron aquí, ofreciendo sus mercaderías y servicios. Las casas, en parte del siglo XIII hasta el siglo XVI, tienen en gran parte graciosos patios adornados con columnas y bóveda, y pasajes hacia la plaza de la universidad. En la casa número 9 de esta famosa calle, nació el famoso compositor Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756, y esta es su casa natal, hoy totalmente restaurada, con un amarillo muy emotivo y muy llamativo que atrae a todos los turistas del mundo entero aquí a Salzburgo y a toda Austria para disfrutar y recordar de sus composiciones y su música. ¡Suscríbete al canal! Todo en Salzburgo gira en torno a su hijo ilustre. Chocolates, pasteles, discos, figuras, y todo lo que tiene que ver con la imagen del gran compositor universal. ¡Gracias! 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 Leopold, el padre de Mozart, era director de la orquesta de la corte del arzobispo y tenía alquilada la habitación del tercer piso. Hoy es propiedad de la fundación Mozarteum y alberga hoy en día una exposición muy importante con cuadros y documentos de la familia Mozart, incluso instrumentos de Wolfgang Amadeus, por ejemplo, su piano de masillos y su violín infantil. Otras salas muestran una exposición sobre Mozart y también el teatro, así como la cultura de la vivienda burguesa en tiempos del gran compositor. También es importante en Salzburgo la plaza de la residencia, la plaza más grande de la ciudad vieja. Está situada entre la antigua residencia Príncipe Arzobispal y la nueva residencia. Está limitada al norte por casas burguesas y la iglesia de San Miguel, al sur por la imponente catedral. En tiempos de la catedral románica había aquí un cementerio que fue aplanado por el arzobispo Wolf Dietrich para tener espacio para la construcción de la nueva catedral planificada. En el centro de la plaza se alza la fuente de la residencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!